Te marchaste y dejaste este vacío Tus mentiras y tus besos fingidos Te borraste en el silencio, amor mío Y hoy decido dejarte en el olvido Quisiera escuchar un absurdo de razón De por qué tú te viste convencido ¿En qué te falle si siempre te cuide? Te merezco por lo menos de tu parte Explicación ¿Quién iría a cruzar este camino? Soy más fuerte y voy tras mi destino Y aunque a veces yo te piense lo confieso Ya no eres más que solo un recuerdo Quisiera escuchar un absurdo de razón ¿En qué te falle si siempre te cuide? Te merezco por lo menos de tu parte Explicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!